Música Amigos, hoy no se pierda alerta Venezuela, vamos a estar analizando a fondo cuál es la crisis institucional y si Venezuela tiene uno o dos presidentes. Está Ismael García con nosotros, diputado opositor. ¿Cuántos presidentes tiene Venezuela, diputado? Uno solo, Juan Guaidó y vamos a explicarle bien a Centroamérica y a Costa Rica cómo y por qué Guaidó es el presidente de todos los venezolanos y estamos dando la lucha para que en las próximas horas sea totalmente desalojado Nicolás Maduro y su banda que lo acompaña de Miraflores y de todas las instancias del poder. Ismael García estará con nosotros también a análisis, información importante de lo que pasa en Venezuela. Alerta Venezuela, un programa especial acá en CB24. Música